En la noche los pastores son bonitas de la tierra Para sus hijos sí, para sus hijos ya Adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está Que en Belén está Adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está Que en Belén está En los pies de tu lado, sigue las brillas de ella Quieren ofrecer regalos, traen muy valiosos dones Magos hoy venir, magos hoy llegar Adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está Que en Belén está Adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está Que en Belén está Con la alegre de Belén está En la bella noche buena Los ancianos hoy alaban Los ancianos todos cantan Pueblos hoy venir, pueblos hoy llegar Adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está Que en Belén está Adorar al niño, adorar al niño, que en Belén está Que en Belén está Adorar al niño, que en Belén está